¡Hola, hola chicos! ¡Arrancados! ¡Más atento para aprender de comunicación de quinto año y de secundaria! Estoy súper contento porque ya tenemos unos temas súper interesantes que fue, que pasó por ahí. Y no se lo pueden perder porque ya saben cuáles son los cursos el día de hoy. Lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Exacto chicos, y recuerden estar súper atentos a cada detalle del programa porque tenemos la sección Ahora es tu turno y no pueden fallar ninguna pregunta que tenemos para ustedes. Muy bien, Yuli, y también que nos puedan seguir en las redes sociales. Tenemos Facebook como Tiempo para Aprender, Comunicación, Snapchat, Twitter, muy pronto viene nuestro WhatsApp. Ya saben que nos tienen que enviar por ahí cualquier pregunta, alguna consulta de temas interesantes y nosotros los vamos a ayudar de la mejor manera. Exacto, Jordano, entonces ¿te parece si comenzamos? Vamos a comenzar, ¿con qué curso? Lenguaje. Y ahora sí comenzamos con el curso de lenguaje, chicos. Chuli, cuéntanos de qué vamos a hablar ahorita. Antes de contarte, Jordano, quiero que sepas que estoy muy contenta, que me caes muy bien. Muy contenta, ¿por qué? Bueno, ya viene mi cumpleaños, entonces debe ser por eso, ¿no? Sí, tengo un regalo para ti. Un regalo para mí. Especial, supongo. Un celular. Necesito un celular, sí, necesito un celular. No, es algo mucho más importante, mucho más importante. Una motivación. ¿Algo más pequeño puede ser? ¿Qué tal es? No, es algo genial. Nada más piensa de Dios. ¿Qué? Es mi corazón, Jordano. ¡Gracias, Jordi, gracias! Mira, yo no he venido preparado porque si no también te daría algo, ¿ya? Pero como te veo algo dulce, a ver, para que sigas así de dulce, todo el programa, todo el programa, para que te endulces un poquito más. ¡Oh, qué tacaño! Lo importante es un corazón y no una fruna. Pero vamos a comenzar ya. Hay que dejar esto de lado, gracias por el corazón. Pero vamos a comenzar con el curso del lenguaje, con el tema que es el verbo. Así que nos pasamos aquí. Y cuéntanos, ¿qué vamos a hablar sobre el verbo? En realidad es la segunda parte, que hoy día nos toca el morfema. Vamos a ver cómo eran las características, ¿verdad? ¡Y sus formas! ¡Y sus formas! ¡Exacto! ¡Oh, exacto! Y también vamos a hablar sobre los tiempos verbales, así que no se lo pueden perder, ¿te parece? Sí. Comenzamos de una vez, así que... ¡Vamos a hablar! ¡Vamos de una vez! El verbo es súper importante dentro de una oración. Porque sin esta palabrita, nuestro mensaje estaría más vacío que la playa un día de invierno. Un verbo nos cuenta una acción, estado o proceso por el que pasa nuestro sustantivo. Utilizar un verbo en nuestras oraciones no es una tarea tan difícil. Por eso, tienes que estar atento a este consejo que te daré. Así como no te pierdes el final de tu serie favorita, debes prestar mucha atención al morfema verbal. Y si no sabes qué es eso, descuida, porque te lo explicamos a continuación. Así llamamos a la terminación de un verbo que cambiará dependiendo de lo que deseemos comunicar. ¡Ajá! Pero ese cambio no es al azar. Debemos de tomar en cuenta a la persona de la que hablamos. El número... El tiempo... Y el modo. ¡Ajá! Comencemos hablando de la primera característica de los morfemas verbales. La persona. Porque hay morfemas para todos los gustos. O mejor dicho, personas. Que es de quien se habla en la oración. Teniendo así, primera, segunda y tercera persona. Ahora que ya recordamos esto, veamos cómo cambia el verbo en cada una de las personas. Usemos como modelo el verbo llorar. Así que veámoslo en acción. Con el pronombre de primera persona, yo, llorar, cambia a lloro, teniendo como su morfema a ro. Por otro lado, con el pronombre de segunda persona, usted, llorar se transforma en llora. Su morfema ahora es da. Y por último, con el pronombre ella, que es un pronombre en tercera persona, llorar ahora es llora, donde su morfema verbal también es da. Ahora pasemos a la siguiente característica del morfema verbal. El número, o sea, la cantidad de gente u objetos que participan en el mensaje. Por ejemplo, el verbo leer puede pasar del singular leo a leemos. Así el morfema o se convierte en hemos. Vamos con la tercera característica del morfema verbal. Por eso aquí traigo mi reloj. Porque hablaremos del cambio de los morfemas en los distintos tiempos. En pasado, el verbo sentir puede ser sintió, con el morfema verbal intió. En presente, se convertirá en siente, con el morfema y ente. Y al pasar los días, o sea, en el futuro, diremos sentirá. Ahora el morfema es entirá. Y terminamos de hablar de las características de las morfemas verbales con la última de ella. El modo, que es algo así como esos estados que pones en tu Facebook. Pero en este caso pueden ser de tres formas distintas. Si decimos que el verbo está en su primer modo, el indicativo, es porque nos cuenta una acción real y que podemos comprobar al toque. Algunos ejemplos son. Ahora veamos el segundo modo, el subjuntivo, que es el que usó Aladino al pedirle su deseo al genio de la lámpara, porque expresa lo que queremos que suceda. Como cuando decimos, ojalá tengas razón. Y por si fuera poco, este modo del morfema verbal también funciona para expresar una duda. Un claro ejemplo es, Ismael, ¿me estás mintiendo? El tercer modo del morfema verbal es el imperativo, que utilizamos cuando nos sentimos mandones y damos una orden. Julio, vien de tu cama. Mariana, haz tu tarea. Ya vimos cómo funcionan los morfemas verbales. Pero eso no es todo. Existe otro elemento que influye mucho en el verbo, y de paso también en su morfema. Te estoy hablando del tiempo verbal, así que saca tu reloj y tu almanaque. Te cuento que los tiempos verbales pueden ser de dos tipos, simples y compuestos. En el tiempo verbal simple, los verbos vienen solitos, todos unos tropas. No necesitan ayuda de alguna otra palabra. Algunos verbos en tiempo simple son. Cocinó, regará o estudia. Por otro lado, los verbos en tiempo compuesto necesitan llamar a un verbo que sí o sí tiene que estar presente. El verbo haber, formando así verbos de tiempo compuesto como... Ha reído, había soñado, habrá ahorrado. ¡Hola, chicas! Como en cada programa, luego de cada explicación, les traigo una pregunta referente al tema. Así que juntos respondamos. ¿En qué modo se encuentra el verbo ser en la oración Ojalá sea cierto lo que dices? No, Jordana, ayer me había preparado para responder cualquier pregunta sobre tiempos verbales. ¿Por qué en esta no? Porque creí que así se pone la respuesta. A ver, ahí no puedes ver, pero es... no sé cómo hacerlo. No sé el lenguaje en modo. Pero ya, yo creo que la profesora diera cuál es la respuesta correcta. A ver. Así que, profe, ¿cuál es? Muy bien. En la oración Ojalá sea cierto lo que dices, el verbo ser está en modo subjuntivo, ya que expresa un deseo por parte del emisor. Genial, Jordana. Al parecer sí sabías, ¿ah? Claro que sí. Pero te cuento que tienes que estar así atento en el siguiente curso porque te voy a ganar. ¿Quién sabe qué cosa? Vas a ganar. Vamos 1-0, entonces. Sí, 1-0. Así que ya, vamos con el siguiente curso, que es Literatura. ¡Gracias!